Mi querido, mi admirado y siempre recordado viejo curdo de Basora, al norte de la vieja Babilonia de hace tantos años. La verdad es que no sé si habrás muerto, porque de aquel encuentro inolvidable y casi furtivo tan furtivo como una lágrima que dice la canción, conservo el fulgor de tus ojos de acero, y esa llama en el fondo de la mirada de tu rostro de hombre de bien, tu barroa de viejo druida, compañero contador de arenas. Junto a ti aquel día en la lejana Irak, ahora en la diana de la actualidad y de la sangre, reposaba tu único amigo en los brazos de tu único nieto, curdo de la barba blanca de algodón con brindas de té en la mejilla. Ahí estaba tu fusil desnudo casi plateado en el regazo del hijo de tu hija. Ese niño que ya hoy tendrá como poco veinte años y está vivo. Yo había ido como corresponsal de guerra a contar la historia de tu pueblo, pero desde los helicópteros militares enormes de los que buscaban y nos mostraban a los kurdos leales a Saddam, aunque sólo había lealtad en el fondo de la única verdad verdadera. Vuestros ojos gritaban libertad, sobre todo en los tuyos, con el halcón del acero de la máquina de pólvora en el puño de tu mano. Recuerdo que vivías sentado siempre, abuelo señor de la guerra, de tu guerra, sobre un mar de petróleo, pero nada te importaba que no fuera la brizna de agua de la fuente de tu libertad, la de tu pueblo y la de tu vida. Estos días, como sabes, todos los periódicos, los papiros de estos tiempos, hablan de vuestra sagrada necesidad de levantar un pueblo vuestro, un país, una nación, que sea sólo vuestra, partida en principio en cuatro partes, en cuatro países distintos, aparte de los que por el mundo arrastran muchos de los que yo conozco y ayudo, por su melancolía de fuego y de leyenda. Porque vosotros, viejos kurdos, merecéis vuestra propia identidad. Kurdos del pan redondo y flaco, de la daga curva y centelleante. Kurdos fugitivos, peregrinos, caminantes, hermosas mujeres de ojos de noche, niños que conocen el peso de una bala en la palma de su mano, como si fuera una joya heredada desde el primer campo de batalla de la cuna. Hasta a ti, viejo kurdo amigo mío, al que di la mano, la tuya era como un árbol del desierto, una mano como una raíz de los primeros árboles del den, como una higuera, como la garra de un águila de la arena, yo te envío este abrazo mío largo y hondo, porque quién sabe, no sé cómo, de Turquía, de Irán, de Irak, de donde habitas, de prestado, siendo la tierra tuya desde la noche de los siglos, quizá llegue ya mismo, estos días, el mensaje mucho más que la promesa de esa realidad que necesitas. Ese pan con libertad, que es lo más hermoso del mundo. Yo te digo desde aquí que te lo mereces, kurdo de Basora, abuelo mío, y cuenta conmigo, porque aquí me tienes también sentado a la puerta mediática, con mi viejo fusil de la palabra, por si te hago falta. Hoy te firmo esta carta de esta manera. Yo soy kurdo Medina. Ese abrazo sentimental, ese abrazo solidario que desde aquí, desde esas páginas de Teico Medina, enviamos a esos pueblos que no consiguen tener, por fin, frontera propia o bandera propia. En este caso, los kurdos, principales víctimas de Saddam Hussein. ¡Gracias! ¡Gracias!